El equipo de Managua, como te sentís ahí, estás con Wilmer Hernández y vas por Managua, el equipo de Managua, ah, muy contento, vas al campeonato infantil de Fenibotsa. Muy contento, primeramente Dios, vamos a ganar y a agarrar oro. Oíme, Dios te da la oportunidad de estar un segundo año consecutivo, pues te eliminaste en el Nicaragua y Dios te dio la oportunidad de eliminarte y ganar la pelea. Sí, gracias a Dios ganamos ahí la pelea y ya estamos aquí adentro del campeonato. Oíme, ¿a quién le agradeces? Porque usted sabe que siempre uno tiene que dar gracias a Dios, le voy a agradecer, ¿a quién le agradeces por nuevamente esta participación? Primeramente a Dios que me ha dado la fuerza y la fortaleza de estar aquí parado, después a mis padres, a mi entrenador. Oíme, ¿cómo fue este torneo? ¿Cómo fue la preparación? Bueno, nos estuvimos preparando muy bien con Wilmer Hernández y tuvo buena la preparación que tuvimos. Oíme, ¿qué departamento ves fuerte o algún rival en especial que vos has visto de que te lo puedo topar ahí? No sé, ahorita no sé, no sé con quién chaval lo voy porque ahorita no se ha dado el sorteo y cuando se mira el sorteo voy a ver. Oíme, este año vamos a ver una mejoría en Zahid Moreira, he visto de que has tenido muy buenos combates, la otra la primera también con un niño de Chontales, un evento de Wilmer Hernández, poco a poco ha ido mejorando. Sí, primeramente Dios, como te digo, vamos a agarrar oro. Tienen chavales bravos de Chontales, gente de Chinandega, Masaya, Granada, la Costa Caribe, pero Zahid Moreira es un niño con gran crecimiento, le doy gracias a Dios por todo. Sí, le doy gracias a Dios por estar aquí y primeramente Dios a ganarle a cualquier octáculo que se nos ponga. Oíme, Zahid, ¿qué te dice tu mamá Julia? ¿Qué te dice tu papá Henry Moreira? Porque ellos siempre te están apoyando, ¿qué te dicen ellos? Que están muy orgullosos de mí, que echarlas todas ahí en ese campeonato. ¿En qué peso vas? 75. ¿Cuánto? 75. ¿Qué año pasado en qué peso tuviste? 65. Ah, bueno, este año va un día libre, está un poquito más arriba. Sí, 10 días más arriba. ¿Ha crecido bastante? Sí. ¿Vos como quien quieres ser en el boxeo? Como un maitai. ¿Por qué maitai son? Porque es muy bueno, sí. No sé, tu ídolo del boxeo es maitai son. Bueno, llame los puños ahí, ¿quiere verlo? A ver, Power ahí. Llame un rato ahí. Oye, cuidado, cuidado. Zahid Moreira, bajar las manos derechas un poquito. ¿Viste ahí? No, la voy ahí, tranquilo. Llega, bajar las manos derechas un poquito. Gracias.